Buenas tardes, hoy es martes 3 de abril y esto es Alcalá a las 6. Se ha presentado la tercera maratón internacional de Alcalá de Henares y ayer se celebró tras muchos años el hornazo alcalaino. Estos y otros muchos temas son los que hoy destacamos en Dream Alcalá. Presentada frente a la fachada de la Universidad Cisneriana, la tercera maratón internacional de Alcalá de Henares, con un recorrido homologado llano y rápido, reunirá a atletas de primer nivel y a deportistas aficionados. Se celebrará el próximo 28 de octubre, también en las modalidades de maratón por relevos y 10 kilómetros. El campeón olímpico Fermín Cacho nos contaba la idoneidad de esta prueba para que los atletas puedan hacer buenas marcas. Pues es la tercera, maratón internacional, un circuito de dos vueltas, creo que en España hay otro maratón que es de dos vueltas que es San Sebastián también, una ciudad llana, una ciudad emblemática. Al estar el circuito dentro del casco urbano de dos vueltas y no hay que salir fuera, pues seguramente que se pueda correr más y se pueda intentar y se pueden llegar a hacer buenas marcas. Si no existiese el hornazo alcalaino habría que inventarlo, no es solo un dulce, no es solo una fiesta, es una oportunidad de reencontrarnos con la mejor cara de nuestras tradiciones. Y es que ayer se celebró, tras muchas décadas sin hacerlo, el hornazo alcalaino en la explanada de la ermita del Val. Varios centenares de vecinos se juntaron el lunes de Pascua para recuperar una de nuestras tradiciones más dulces que, sin duda, se repetirá el próximo año. El desempleo en Alcalá de Henares se ha reducido un 0,73% en el pasado mes de marzo, lo que supone un total de 99 parados menos que el mes pasado. Respecto a las 13.509 personas que se encontraban en búsqueda activa de empleo el pasado mes de febrero, hemos pasado a 13.410, una reducción que viene siendo habitual en los últimos meses, no solo en Alcalá de Henares, sino también en la Comunidad de Madrid, donde el paro ha descendido un 0,9% en marzo. Los invitados de Chimo Flores dará comienzo a un trimestre cargado de teatro infantil y juvenil, y la mejor estén independiente en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Clásicos en Alcalá, Iguala Teatro, El Festival de la Palabra o Teatralia, son algunos de los ciclos, además de las obras en gira, que se representarán en los próximos tres meses en el Centenario Coliseo. La cantante y compositora Carmen París actuará el próximo viernes 6 de abril, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Salón Cervantes, donde ofrecerá su espectáculo en síntesis, en el que reúne sus canciones más significativas. Todas ellas muestra de música fusión, de jota aragonesa, jazz, flamenco y otras corrientes musicales. La artista estará acompañada por el piano del prestigioso músico uruguayo, Diego Eveler, y las percusiones del músico madrileño parisino, Jorge Tejerina. La diócesis de Alcalá ha completado un magnífico trabajo gráfico y de vídeo, en el que se resumen las celebraciones por el 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños a Alcalá de Henares. Del 6 al 19 de marzo, Alcalá celebró esta fecha tan señalada del calendario católico, quizá el acto cultural más importante con permiso de la Semana Santa, pero sin duda el más trascendental para la diócesis de Alcalá.